¡Polémica por la nueva estatua de Mirta! ¡Arde la casa de GH a pocos días del final! ¡Bienvenidos! Una nueva mañana que comienza y esta es tu mejor manera de empezar el día. Con ustedes, nuestra conductora, Chuyito González. Muy buenos días, ¿cómo les va? Feliz martes para todo el mundo. Que hoy tengamos un día maravilloso. ¿Cómo dice? ¡Ay, onda bailanta! ¡Ni mames no onda bailanta! De arriba de las manos, comenzamos con todo. ¡Esto es el pesar del día! ¡Buenos días! ¡Buen día, Titín! ¿Cómo están? Muy bien, perfecto. Bueno, ¿cómo están todos, equipo? ¿Todo bien ahí en el control? Siempre controlándolo todo el control. ¡Qué bueno que tenemos el control, Titín! Bueno, señoras, señores, ¿qué tal hoy? Miren, una cosa. Espectacular. Hoy, dos detalles importantes. Tengo el delineado de la China Suárez. Porque si la hago, la hago. ¿A quién voy a copiar, querido? Y tengo el pelo de Wanda hoy. Hoy estoy muy Wanda. Mirá la ropa. La WAN. ¡Ay! ¿Y tu cara de dónde está? Mirá. La hermana menor de Brenda, dicen. De Brenda de Aloy. La hermana menor de mi hija. ¿Qué tal? Los zapatitos míos. Pero esta ropa, todo. Mirá, con el cuellito, con todo. Todo el outfit es de Mafalda, Buenos Aires. Mafalda. Pero el cuellito que te adorna todo es de Anne, guión bajo. Cecil, no, al revés. Cecil primero o Anne primero. Anne, guión bajo. Cecil, guión bajo. Te lo repito mucho porque de pronto estás buscando pañuelos, cuellitos y tenés de todo ahí. ¡Qué divino! Gracias, Nati Rosales, que me haces todo el look. ¿Les gusta? Está buenísimo. ¡Qué hermosa! Comodísimo el pantalón sastrero, diría Nati. Nati dice sastrero y hacemos caso. Sí, totalmente. Si Nati lo dice. Bueno, si Nati lo dice. Señoras, señores, ¿qué les parece si nos ocupamos de... el morfi? ¿Qué les va esa, eh? Esa les va, señora Sónica Sáiz. ¡Hola, Sánica! ¡Buen día! ¿Cómo va? Nuestra Shaki. Nuestra Shakira. Y algún día lo vamos a saber a este. No me importa. Estoy más allá del bien y del mal. Ya no me importa. Samita, ¿cómo estás? Perfectamente bien, Yushi. Veo que trajiste una cantidad enorme de elementos. Sí, me despliegué sobre la mesada hoy. Vamos a hacer unos rollos de canela con manzana. ¡Qué rico! Ah, vamos por lo dulce hoy, ¿eh? Sí, vamos por lo dulce. Son como los rolls americanos. Claro, los famosos cinnamon buns. ¡Ah! Cinnamon rolls. Cinnamon rolls, cinnamon buns, le dicen también. Cinnamon, o sea, canela. Claro, rollos de canela en castellano. Cinnamon rolls. Y criollo. Porque somos viajados, ¿viste? No nos quedamos. Muchos kilómetros. ¿Qué tengo? ¿El cuello? ¿Querés que me arregle atrás? Ah, y estamos en... Momento, ahora me voy y me arreglan. Muy bien, esto es televisión en vivo. Bueno, no importa. ¿Qué daño? ¿Qué daño? ¿Qué daño? No tengo que tener también, sino que soy perfecta. ¿Acaso? ¿Acaso que sí? ¡Por Dios! ¿Te gustó, Lauti? Me encanta. Bueno, copialo, te lo regalo. Me encanta. Bueno, entonces, los rolls de canela. Roll de canela y le vamos a poner este plus de manzanas caramelizadas para encontrarse en esos pedacitos, que es espectacular. Una cosa, para que Sammy no se enoje, ¿qué color tiene que ser la manzana? Verde. Green. Les pido por Dios. Roja, se la comen ustedes la roja. Sí, roja, ¿no? La voy a poner acá para que nadie se olvide. ¿Está bien, señor director? Santi, ¿le gusta? Sí. No, porque si no... ¡Ah! Ahora vamos. Ahora vamos. Ahora sí. Cuidado con Sammy, ¿eh? No me la contradigan porque se arma. Ahí vengo. ¿Vas a hacer mucha cantidad porque somos varios? Voy a hacer mucha cantidad. ¿Cuántos? Sí, sí, sí. Y no sé, me van a salir un par. Bueno, hay que compartir igual. ¿Veinte te salen? ¿Veinte? ¿Veinte? Un poquito menos, me parece. Basta. Basta. Queremos veinte. ¿Quieren veinte? Van a tener veinte. Yo les aseguro que va a haber veinte. Los contamos. ¡Qué programazo que tenemos hoy! Esto es impresionante, gente. ¡Programazo! Es tan impresionante como la nueva estatua de Mirta, que se la volvieron a poner. Pero ¿por qué? Si ella no quiere, ¿por qué le ponen la estatua? ¿Por qué son tan caprichosos? ¿Por qué? Yo en realidad se lo quería preguntar directamente al escultor, porque creo que él debe saber el secreto que nosotros no sabemos. ¿Podremos llegar a hablar con él? ¿Podemos conseguirlo? Bueno, bueno, no, tengo muchas preguntas para hacer, porque yo estoy un poco indignada también, ¿viste? Porque si a la chiqui no le gusta, ¿para qué le ponen la estatua? Esa es una pregunta que le quiero hacer. Y a todo esto, a todo esto, seguimos con la tortura del gran hermano que todos los días pasa algo nuevo, gente. No sé quién va a ganar ya de los que quedaron. A todo esto que hubo, teléfono rojo. Y como saben que yo soy medio lerda con el tema del GH, yo quiero que nuestra mesa, nuestro equipo, me explique viendo qué es lo del teléfono rojo, gente. ¿Qué es lo del teléfono rojo? Vamos a verlo, por favor. A ver... Servida. ¿Aló? ¿Cómo estás? Hola, Vi. Te cuento. No me eches. Atención, ¿eh? En instantes, Santiago te va a contar de qué se trata el llamado que acabas de atender. Ok. Suerte. Abrazo. Chau. Chicos. Chau. Bueno, genial. Chicos, vení, vení, vení. Sí, rápidamente, porque... ¿Qué carajo? Chanti, ¿qué es eso? Mirá. No, el rojo. Bauti. Sí. Atendiste el teléfono rojo. Escuchame. Ajá. Sí. Quien atiende el teléfono rojo, ese que sonó recién, va directamente... ¿Qué es el...? Para cena estamos. Escuchá. Va directamente a placa el domingo, das en placa, no vas a participar del miércoles. Ok. Salvo que quieras hacerle tu lugar a alguien, es decir, vas vos o mandás a alguien, lo podés mandar a Nico, a Emma o a Darío, a placa. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo tengo que hacer ahora? Ya. Por tres, si lo podés pensar dos minutos. Voy a dar yo a placa. Muy bien, señoras y señores, yo me quiero enterar de todo. Hola, Pochi. Hola, Susi. Hola, Pochi. ¿Cómo va? Bueno, bien. Vamos a esperar a Facu, que está viniendo a Facu, pero mientras tanto, y bueno, él es el muchacho de barrio que no tiene horario. ¿Le habrá tomado mucho tiempo para perfumarse los borbelines? Se lo habrá pedido. Y habría que preguntarle, porque él tiene el tip que si no se perfuma, no viene. Claro. Por ahí le llevó tiempo. Y por allá fue a jugar al fútbol. Parece que ganó. Así que... Claro. ¿Le habrá llevado tiempo de desodorizarse? Claro. Bueno, por favor, sí, sí, tienen razón. Por favor. Escucha, volvamos al eje. Después le preguntamos a él. Pochi, ¿me explicas lo del teléfono rojo, por favor? Es así, cuando suena el teléfono rojo puede ser algo positivo o algo negativo. Te pueden decir, bueno, hoy tenés una película y comen sushi o te pueden decir, subís a placa vos o podés elegir otra persona como pasó en esta situación o te pueden decir cualquier cosa. Quedás nominado, lo que sea. O sea que cuando suena el teléfono los chicos no saben si es algo que está bueno, que va a estar bueno o que les va a jugar en contra. ¿Todos quieren atender el teléfono eventualmente o prefieren no atenderlo? No, bueno, a ver, no sé si todos quieren atender porque como te digo, si justo vas, atendés el teléfono y es algo que te juega en contra, no está bueno. ¿Y qué fue lo que pasó ayer entonces? Ayer lo que pasó es que atendió el teléfono Bauti y le dijeron que él queda automáticamente en placa o podía elegir bajarse de la placa y subir a otro. ¿Y qué hizo? Se quedó en la placa. Se quedó en la placa. ¿Y eso significa qué? Que va directo a placa el domingo para salir, ya está nominado, va directo el domingo a placa para la eliminación. ¿Y él por qué elige iré la placa y no mandó a otro? Y yo creo que en estas instancias el Bauti siempre dice como que bueno, que ya está, que es la gente la que tiene que elegir si alguien se queda o se va. A él lo bajoneó mucho la salida del chino. Entonces para mí está medio como entregado, es medio como bueno... ¿No será una estrategia Pochi que arma para que no se quede? No, no, él viene mucho diciendo como que ya está, como que la gente es la que tiene, ya sé, varias placas que viene diciendo que es la gente que tiene que elegir, que ya está, que está en instancias finales. Pero tanto lo bajoneó que se vaya el chino. No, no, no solo por el chino, yo creo que ya también es una instancia final, te medís con algún otro, por ahí tiene alguna estrategia de votar, no sé, a Darío, que quede Darío y medirse con un Darío, con un Ema. Pero digo, ¿y está entregado? Pero si tiene, faltan dos minutos para que capaz se gane el premio de cuánta plata. pero está bien, pero él debe sentir que si ya, o sea, sea hoy, o sea, en algún momento antes o después le va a tocar, o sea, ponele que llega a la final y no lo elige la gente y tampoco va a ser ganador, entonces que sea ahora o que sea en la próxima. Y no, pero ponele que ahora la gente no lo elige, pero ya se banca el estrés de me eligen, no me eligen y después él tiene que volver a pasar por esa instancia. Entonces capaz es mejor, bueno, lo paso una sola vez, lo paso al final, chao, nada más. Yo a él siempre lo vi como muy tranquilo en cuanto a, bueno, si me tengo que ir me voy a ir y me parece que él también está muy seguro porque en las últimas nominaciones que quedó siempre fue el primero en ser salvado. Ah, puede ser eso. Daniel está tranquilo. Como una estrategia sería capaz. Yo creo que siempre salió de las placas él, entonces para mí está como con esa seguridad de bueno, que sea lo que tiene que ser, como generalmente lo salvaron, para mí sigue pensando que lo van a salvar. Sí. ¿Y con quién va a estar compitiendo él? Y no sabemos. no se sabe. Todavía tienen que hacer las votas. ¿Cómo se va a saber? Y porque ahora tienen que votar, creo que mañana tienen que nominar y bueno, y el domingo se sabrá quién se va. o sea que ahora están los cuatro que están es Bauti, Bauti, Ema, Nico y Darío. Y Darío. A ver, vamos a suponer que le toca estar con Ema. Sí. Vos que los tenés bien a ellos, a todos, ¿quién decís que se va? ¿Bauti o Ema? Y a ver, sería una placa bastante competitiva porque siempre a Ema durante muchas instancias estuvo nominado y lo salvaron, quiere decir que tiene un fandom muy fuerte y aparte Furia ayer en el debate pidió, ella quiere que gane Ema y pidió al fandom de ella que lo apoyaran a Ema. Así que para mí entre el apoyo que ella tiene Ema más el apoyo que pidió Furia entre un Bauti y un Ema para mí gana Ema. ¿Y cuál fue el enganche de Furia con Ema? ¿Qué fue lo que hace que lo defienda tanto, digamos? Bueno, ellos estuvieron juntos desde el inicio, eran muy amigos según siempre era el iconic Ema y después estaba Furia siempre se apoyaron mucho un único momento que es cuando entró la gata que unas semanas antes Furia venía haciéndole medio como el bullying adentro de la casa después Furia dijo que en realidad era una estrategia entre Ema y ella que en realidad no pasaba nada pero los preferidos de Furia son Darío y Ema y Ema así que o sea que también le puede hacer a su fandom que lo apoye a Darío para mí la mejor placa para Bauti era un versus entre Darío y Ema sí, claro con esa data que me decís él no tiene información de afuera no tiene y no y la cara tuya me dice que no dudas de que tengan no, no, no yo creo que Ema realmente no tiene si no se hubiese bajado él y hubiese subido a otro claro, claro, claro bueno están las instancias finales yo pensé ya se los había dicho que no iba a haber entusiasmo que no iba a haber contenido que no iba a pasar nada pero el teléfono rojo sumó generó entusiasmo en la gente obvio en los seguidores suma porque bueno querés saber a quién yo creo que Ema y Darío van a votar a Nico y a Bauti y viceversa entonces para mí yo no sé cuál es la estrategia que pensó Bauti ni por qué lo hizo como te digo para mí Bauti ya tiene ganas como de bueno que esto se liquide acá ¿entendés? porque si no nos explica hubiese subido directamente a alguno de los que iban a votar que eran Ema o Darío sí bueno acá tenemos que hacer un punto por favor paren todo paren toda la programación de Artear porque acaba de llegar Facundo Aventura muy bien aterriza en el país bueno todo ¿cómo estás querido? buenas noches ya estoy de mal humor me pone de muy mal humor manejar y que esté todo trabado ya me pone ya viniste cruzado encima salí más temprano de lo normal porque a ver supuestamente hubo lío con el tema de los trenes estaba todo normalizado dije ya veo que voy en tren y no está todo normalizado y llego tarde entonces salí más temprano vine en auto y llegué tarde y llegaste tarde ¿por qué? había calles cortadas calles cortadas los autos no sé se ve que hay mucho Miguelito en las calles cada dos cuadras había un auto frenado mirá vos ya te me pone de mal humor el tráfico ah mirá hay dos cosas que me ponen de mal humor que pierda la NUS y el tráfico son dos cosas que detesto la NUS como viene viene perdiendo la NUS viene ganando le ganamos a Racing estamos en octavo de la Copa de la Copa Sudamericana cosa que Boca todavía no así que estamos contentos entonces está bien y encima ayer ganaste ayer ganamos metiste tres goles igual eso es fácil tres goles metiste te llevaste la billu ya me llevé la billu ya ah mirá que bien eso es importante eso es importante bueno te sigo la carrera dentro de poco lo voy a empezar a representar no vas a ser la Wanda de él la Wanda de es mujer yo puedo empezar a representarla no bueno pero por eso no la mujer no decía digo la representante ah sí sí representante sí ella canta así que algo Wanda tiene eso ah canta también canta está bien bueno cantan los dos tienen chicos un abanico de oportunidades tienen una hay una pyme acá en esta mesa hay una pyme es cierto es cierto bueno mientras que te aclimatas vamos a ver qué es lo que cómo quedó la casa después de la ida del chino no bueno vamos a verlo vamos a verlo claro por supuesto servida aló cómo estás hola vi te cuento no me eches atención en instantes Santiago te va a contar de qué se trata el llamado que acabas de atender ok suerte abrazo chau chicos bueno genial chicos vení vení rápidamente porque ¿qué carajo? ¿qué es eso? mira bauti si atendiste el teléfono rojo escúchame ajá quien atiende el teléfono rojo ese que sonó recién va directamente ¿qué cena? para cena estamos escuchá va directamente a placa el domingo das en placa no vas a participar del miércoles ok salvo que quieras saberle tu lugar a alguien es decir vas vos o mandás a alguien lo podés mandar a Nico a Emma o a Darío a placa ¿qué vas a hacer? ¿lo tengo que hacer ahora? ya por tres si lo podés pensar dos minutos voy a dar yo a placa bueno muy bien le queríamos mostrar al muchacho de barrio que no tiene horario el tema del teléfono rojo igual lo vi muy tibio ¿y qué decía? muy tibio hermano ¿por qué pensás que él? así loco mete a uno en placa dejate de joder ¿por qué pensás Facu? ¿por qué pensás que él se quedó en la placa y no eligió que fuera otro? ¿por qué no le eligió a Emma? claro es lo que pensábamos nosotras Emma o Darío afuera está Furia y seguramente afuera está Furia pidiéndole a su fandom como lo hizo ayer que apoyen a Darío y a Emma sobre todo a Emma lo quiere a Emma ganador entonces digo ¿cómo es que no subiste a otro y te subiste vos? ¿o no? estará muy confiado de que tiene el apoyo de la gente es lo que decía yo también pero me parece que dejó es que acá la única que jugó fuerte fue Furia lo demás fueron siempre muy tiernitos ya sé por qué él hace eso para victimizarse un poco como diciendo bueno si me tengo que ir yo me voy con lo cual el público ¿qué hace? ay no empatiza ahí va empatiza empatiza ¿a ustedes les parece que este público de gran hermano es gente que se empatiza con los participantes? si prefirieron dejar hasta últimas instancias una tipa que lo único que hacía era tratar mal al resto bueno desestabilizaba al resto eliminaron al tipo más bueno que había el chino al chino y bueno bueno y buen competidor bueno y buen competidor que se hizo cargo del perro y lo sacaron igual Furia ayer al chino le bajó el precio porque dijo como que el chino no había sido su mayor contrincante sino que había sido Licha entonces todo el mundo decía pero si el que siguió jugando fue el chino hasta recién si hubiese sido tu mayor contrincante como que le bajó el precio al chino para mí puede ser yo para mí como dije ayer para mí al chino lo baja a ella porque cuando sale de la casa a él lo trata de como de egocéntrico como que remarcó porque el chino prácticamente se llevó todos los premios de la casa se llevó creo de la moto una casa bueno porque viste como son los chinos son espectaculares bueno pero desde ese lugar como que Furia remarcó esto y como la gente agarró y dijo bueno este pie ya se llevó todo vamos a verlo eso dejame que te diga algo antes de mostrarte como quedó la casa después de la ida del chino que respecto del público el público también vos decís bueno pero como estuvieron apoyando a Furia que era así o sea entonces el público que estuvo enloquecido también onda Furia también se quiere volver un poco bueno la gente funciona así también a ver le di le di fui mala ahora quiero ser buena y ahora engancho con Bauti que pobrecito Bauti se está inmolando dice déjenme a mi voy yo no igual vos Facu lo estuviste viendo también psicología vos Facu también lo estuviste viendo Bauti venía hace rato ya diciendo como bueno ya está son las últimas instancias que elija la gente por eso se hace el bueno por eso te digo no porque hay momentos que pinchaste ya son cuatro ya te crecí a tu casa estos son los momentos pero como se va a querer ir a la casa si fuimos seis meses ahí adentro sería muy muy idiota es el que menos votos negativos tiene tiene el apoyo hay que ver hay que ver que le está pasando a él ahora en la cabeza porque ayer los cuatro decían uy somos cuatro como que hacemos y Emma no paraba de limpiar en la casa no limpio en la casa en todos los seis meses claro y ahora que está solo no para de limpiar y bueno los nervios también digo no sabes lo que se debe estar jugando pero Bauti no está solo está con Nico está bien o sea si él está con ganas de salir por sentirse solo que le queda a Emma que quedó totalmente a la deriva solísimo no bueno Emma está con Darío bueno pero Darío bueno Darío quieren pollo Darío es tu pollo es mi pollo pero no tiene afinidad tanta afinidad con Emma como la tuvo con Furia como su monito con el chino no son amiguis no son amiguis como eran bueno quieren verla como quedó la casa cuando se fue el chino vamos a verla a ver chino te vamos a treñar amigo el chino afuera ¿estará yendo al hotel ya? sí sí lo que no sé si le permite que la tinta esté con él es el hotel no no creo no entendería por qué primera noche no no, Laura young man al perfume de Martín de las manos porque no sé y eso que la ve todo está re fuerte ay Martín ay Martín tus medias acá está acá está el chino boludo chino ya lo está escuchando todo chino ya se está levantando el bifo sí sí está así chino ahora se está levantando en el hotel todo despeinado de pelo inflado chino estamos treñar amigo ya lo sabes chicos cuánto bajón pero esta gente se olvidó que está compitiendo que está compitiendo por plata por el primer puesto hay que decirle a la producción que adelante una semana la salida la salida si se da una estrategia les habrán dicho chicos vamos a hacer ahora el bajón vamos a hacer el bajón no yo creo que te bajonea digo en una casa que hubo tanta gente que pasaban tantas cosas y de repente tener que ser cuatro y ya está después de seis meses podés tener momentos medio de bajón está bien no está mal ellos eligen mostrar ese momento porque después tienen otros momentos que están en la pila y entonces también se fue el perro o sea es mucho se fue la mascota se fueron todos los pibes pero algo van a tener que inventar porque si no vos ves cuatro tipos bajón tirados en una cama ¿qué vas a hacer? solo vas a poner un peso para votar a quién ¿por qué? no bueno el que quiera el que se estuvo fumando todo el gran hermano durante seis meses va a querer poner no van a poner la misma cantidad como fue con Furia ¿no? deben estar rogando que vuelva Furia a la casa porque ya ayer muchas veces remarcaron que votó mucha menos gente de las anteriores galas ¿y qué te parece? obvio le voy a dar una idea a la producción porque vieron que hacen la competencia de líder que es una única competencia podrían hacer en lugar de una hacer tipo unas olimpiadas ¿entre los cuatro? y si entre los cuatro si no están todo el día tirados hoy hacen el líder ¿no? que te contraten de productor el gran hermano puede ser chicos les hago una pregunta ¿hay apuestas paralelas? vos que sos de las apuestas no sé o no me equivoco perdón no capaz no yo nunca apuesto si no dependo de mí ¿perdón? ¿cómo sería? claro está bárbaro está muy bien nunca apuesto nunca apuesto si no dependo de mí o sea si es el que va a jugar mi suerte depende de otra gente no apuesto ahora si juego yo sí apuesto claro como el fútbol ¿entendés? él va es el 10 del equipo apuesta porque sabe que va a meter el gol ¿hay apuestas paralelas? como pasa con el fútbol con el tenis con tantas cosas en el gran hermano no sé si hay apuestas oficiales si hay apuestas en las casas apuestas no oficiales claro de hecho tengo muchos amigos que cada vez que hay una eliminación me llaman en ese facu decime quién gana que estoy acá jugando con mi familia ¿qué sé yo quién gana? capaz juegan por plata a un amigo le hice ganar plata con lo de furia ah esa te iba a decir de nada ¿cómo hiciste? invítame el asado ¿cómo? ¿con quién jugaba? ¿el qué? y con la familia cuando llegó a la final no, no sé la cantidad pero ponle una cifra ¿cuál puede ser? ¿qué sé yo? ¿jugarán por mil pesos? ¿10 mil pesos? ¿10 mil? no por mil pesos te llaman y te rompen los no, que sea por más ¿10 mil pesos por ca... y bueno, qué sé yo yo no apuesto apuestan ellos capaz 5 mil capaz apuestan una cena pero ¿qué hacen? un fondo una molla de pizza claro como hacen los prodes en los laburos bueno, hacen lo mismo pero con el gran hermano claro, claro a mí me parece que puede haber algo de eso para divertirse en la familia ¿no? el que se divierte con eso obvio ¿no? es que este gran hermano al principio mucha gente lo empezó viendo muchos padres para poder tener algo en común con los hijos de verdad te digo porque escuchaban el maquillaje sí miraban todos juntos en familia al gran hermano después bueno se desquició todo un poco y varios lo dejaron en el camino claro lo dejaron lo dejaron bueno igual imagínense si ya es un escándalo el tema de la producción que dice que está arreglado que esto imagínense si hubiese apuestas se arrancaría en la cabeza sí, 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 sí pero en las casas debe pasar aunque sea para divertirse digamos lo hacen ¿no? el que pierde va y trae dos kilos de helado que está caro el helado por ejemplo claro es verdad está caro el helado por ejemplo sí bueno tenemos más cosas para ver ¿quieren ver lo de los líderes? ¿qué les gustaría ver? ¿qué quieren ver? ¿lo de los líderes? ¿quieren ver? ¿sí? bueno vamos a ver lo de los líderes del gran hermano lo vemos chavo todo chivas está levantando sí sí es así felicitaciones Martín sos el nuevo líder Martín sos el nuevo líder ¿por qué lo agarraste? me salió en la cabeza no, no, no hay por qué posta no hay por qué no hermano por favor por favor 5 4 3 2 1 y so felicitaciones son los nuevos líderes de la semana Martín felicitaciones la última el líder de la semana bueno esto es lo que vos decías Facu de todo lo que se ganó el chino ¿qué se ganó? bueno se ganó una casa una casa che una casa valuada en 34 millones de pesos mirá vos se ganó dos celulares se ganó se ganó playstation se ganó la moto impresionante es el gran ganador del gran hermano sin ganar porque encima yo estoy seguro que es uno de los hermanitos que va a seguir laburando en el medio si se lo propone porque después por ejemplo tenemos un Marcos que ganó la versión del gran hermano pasada y se tiró más para el lado del modelaje que por el lado del medio artístico ¿el es actor? ¿el chino es actor? sí, sí, sí es actor me parece sí, sí, sí es actor estuvo creo que en el encargado haciendo bolitos sí, bueno su intención es ser actor Facu le va tocando lo que le toca vos también hiciste bolitos en la tele ahora le harán otros contratos le harán otros contratos vos me dijiste que fuiste actor y que hiciste bolitos también no, y cantante también claro, canté grabé con otras canciones no me considero cantante juega al fútbol es representante escúchame hace periodismo todo ahora digo esto de que haya ganado el chino todos los liderazgos todos los juegos estos tendrá un poco que ver con la crianza viste que los chinos hoy contábamos los orientales los orientales en general los orientales son muy buenos para las destrezas les quiero decir algo les quiero decir algo vieron que los chinitos cuando son chiquititos aparecen muchos shorts en las redes en Instagram donde ya desde chiquitito el bebito ya se lleva su platito a la mesa ya levanta tienen una disciplina se pone su ropa le enseñan a ponerse su ropa que no dependan que no dependan de los adultos es muy Montessori eso de hecho cuando hicieron la competencia entre los invitados a la casa el que ganó también fue el amigo del chino Facundo bueno fíjate vos a mi me parece que hay un tema de disciplina familiar que ya les enseñan a ser independientes decididos y tienen otra filosofía los orientales en general los japoneses los coreanos son mucho más mentales tienen mucho más control tienen otra filosofía completamente diferente a la nuestra a nosotros vos sabes que estoy pensando es cierto yo ahora que vino mi hijo de afuera imaginate que hace tanto tiempo que no vivimos juntos yo todo le digo ay no mi amor no agarres yo te lo doy mi amor no dejá más yo no vos mi amor no yo te caliento que querés la ropa él se hacía todo solo como se hace la gente que vive afuera independiente es cierto nada que ver con no se tiene un señor de 27 años ya no todo no los latinos somos somos más emocionales los latinos y las madres ni hablar si somos más emocionales los orientales son como menos son más espirituales son menos emocionales son más centrados yo mi mejor amiga de toda la infancia era japonesa ah entonces la tenés claro de como venía pero nosotros venimos de cultura italiana española si más eufórica somos de la familia hijito que te hago querés comer le hacés un plato de fideos así grande como una casa es así bueno pero el chino sacó su ventaja la prueba que ganó el amigo del chino fue una que necesitó como demasiado demasiada tranquilidad tenía que ir ordenando como unos ladrillitos unos ladrillitos y después hacer como el efecto dominó y vos veías que rival que ahora no me acuerdo con quien jugó la final estaba desesperado acomodándose el tipo el amigo del chino Facuse tomó su tiempo para acomodar cada piecita una al lado de la otra es como ¿vieron la historia de la liebre con la tortuga que termina la que termina ganando la tortuga por ser constante no la conozco bueno juegan una carrera la liebre y la tortuga y uno dice bueno quien gana la liebre que más rápido sin embargo la liebre como que se confió dejó pasar el tiempo canchereaba y la tortuga pasito por pasito despacito despacito terminó ganando la carrera que es lo que hace lo que hizo Facundo fue despacito Facundo el amigo del chino ordenando cada ladrillito bueno y contaban también que en una que estuvo el chino con Zoe se les había caído todo y volvieron a arrancar y terminaron ganando terminaron ganando no se que pasó con esas y bueno porque hay voces del más allá y del más acá de todos lados la cara de Sammy ¿todo bien Sammy? estaba ahí Sammy con la sartena mirá que ahí voy a hacer los roll de que los cinnamon roll ahí voy estoy invita anda haciendo mientras que te pregunto todo bueno bueno muy bien señoras y señores seguimos acá con nuestra mesa ¿tenemos más gran hermano? ¿sí? ¿más gran hermano? ah bueno continuará gran hermano continuará en un ratito nada más mirá el reloj de examen y a vos te voy a dar una recomendación si querés vender oro alhajas brillantes y relojes a precio internacional joyería Richard y compra oro 118 kilates hasta 96 mil pesos el gramo Titi si es un alhaja pueden hasta duplicarte el precio están en avenida alvear 1572 recoleta Richard y es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alhaja por alhaja mirá lo vemos para vender bien alhajas relojes de marca brillantes y oro Richardi la mejor cotización al instante Richardi está en avenida alvear 1572 recoleta definitivamente Richardi es de mi confianza por supuesto micro goma claro la nueva tecnología que sorprende al mundo producida a base de neumáticos reciclados resistente al agua estancada con 20 años de garantía y envíos a todo el país Titi comunicate al whatsapp 221-669-5915 micro goma la solución para las filtraciones mirá lo vemos micro goma la tecnología más avanzada del mundo se aplica fácilmente en cualquier techo incluso chapa oxidada 221-669-5915 micro goma la solución para las filtraciones y si tenés problemas o te accidentaste en tu trabajo no lo dudes y llama a Estudio García Clement Abogados que desde hace más de 40 años se dedican a defender a los trabajadores Titi local a la calle en Belgrano y trabajan en toda la provincia de Buenos Aires consulta gratuita whatsapp 1144-78-8056 mirá lo vemos te accidentaste en el trabajo tenés problemas laborales llama a Estudio García Clement Abogados somos un estudio jurídico dedicado a defender a los trabajadores desde hace más de 40 años 1144-78 8056 bueno como que trajiste todo mirá te trajiste todo ¿por dónde vas a arrancar? mirá primero te voy a mostrar que tengo acá las cuatro manzanas verdes verdes grandes chiquitas y son grandes mejor porque tenés más cantidad de manzana más o menos son qué sé yo 750 gramos de manzana que puse 50 gramos de manteca y 50 gramos de azúcar lo que vas a hacer es poner todo junto vas a ver que va a generar mucho líquido eso y vas a tener que dejar reducir hasta que te llegue así la vas a dejar dorar un poquito y las vas a dejar enfriar porque esto es lo que vamos a usar de relleno para los rollos claro tiene que quedar sin agua sin agua sin juguito tipo como para puré ¿viste? que no lo dejas aguado si haces un puré de manzana claro y no lo vayas revolviendo con la espátula para que no se rompan las manzanas si no te queda un puré ah, porque tiene que quedar así cuadradito y acá practicás practicás el sarteneo ah, sí, vos practicás se me fueron un par igual practicás pero antes de venir ah, qué feo bueno no tenés rollo de canela no, sí, por favor bueno y para la masa vas a poner 600 gramos de harina 4 ceros podés hacerlo con 3 es un panificado y se puede con harina 3 ceros pero la 4 ceros es mucho mejor es más refinada le agregué una pizca de sal y a esto vamos a hacerle acá un huequito le vamos a poner ¿para? para ponerle 30 gramos de levadura fresca sí podés usar seca sí podés siempre digo lo mismo sí 30 gramos de levadura fresca o dos sobres de levadura seca bien a mi gusto leuda mucho menos la seca entonces por eso le ponemos más cantidad le vamos a poner 75 centímetros cúbicos de agua tibia fría sí da igual da igual 75 gramos de azúcar ahí estamos azúcar blanca azúcar blanca sí para la manzana le pusiste blanca también también le puse blanca le podés poner en mascabos que queda muy rica no hay ningún problema la negra la vamos a usar para el empaste de los rollos ah, ah, ah y que vamos a mezclar con canela bien vamos a poner 150 centímetros cúbicos de leche todo junto ahí ven que yo no estoy haciendo nada dos huevos enteros ahí estamos bien y lo único que voy a dejar para el final es la manteca que tengo 75 gramos de manteca pomada bien, manteca pomada perfecto pomada que está blandita que está blandita como la pomada cuando te la olvidás claro, cuando te la olvidás afuera de la heladera que llegas del súper y dices uy, me olvidé la manteca bueno sí ahí te pones los rollos de canela sí, bueno ahí vas a encontrar sopa de manteca y acá me encanta tu bowl tan grande tienen que tener un bowl de estos grandes en casa yo no tengo tendría que tener bueno, tampoco es que me amaso y si no tenés una olla arreba también sí ah, en una olla tenés razón claro ahí está me diste una buena idea mira, en este punto cuando todavía no integré demasiado todos los ingredientes le agregás la manteca y seguís amasando vas a amasar Yushi hasta que se te despegue de la mesada vas a decir esto es un empaste se despega de la mesada vos tenés paciencia sí, obvio que se despega hay que tener paciencia en la cocina si no, no podés estar en la cocina no podés cocinar ¿dónde vamos a ver esta receta, Titi? en nuestro Instagram va a empezar el día oqui y también en Sammy Casais muy bien muy bien muy bien bueno, yo ya la voy a bajar a la mesa y voy a poner aquí manos a la obra mientras tanto querés que te agarre el bowl bueno, muchas gracias permiso voy a darme vuelta ahora me vuelvo a dar vuelta señor director todo le cuento al director bueno, ¿sabés qué te voy a dar? mientras que vamos a hacer la masa de Sammy vamos a salir de viaje sí, porque viajar te hace bien descubrí la costa atlántica y el norte argentino con la con ruta atlántica compra hasta en nueve cuotas sin interés viaja cómodo y seguro, Titi ruta atlántica todo el año viajando con vos compra tus pasajes en www.rutatlantica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta mira lo vemos viajemos para encontrarnos para encontrarnos con un ser querido con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos los límites ya no existen porque viajar te hace bien viaja con ruta atlántica y vamos a seguir con cosas ricas galletitas Dismay es una empresa familiar con más de 30 años en el mercado acompañando el crecimiento y aprendizaje de todas las edades y con una gran variedad para que puedas elegir Titi nos encontrás en la web Dismay.com.ar galletitas Dismay acompaña tu día mira lo vemos galletitas Dismay es tu elección no te quedes afuera y disfruta de la variedad que Dismay tiene para vos vainilla, crackers limón, coco y más visita nuestra web Dismay.com.ar galletitas Dismay acompaña tu día te voy a hablar de MID internaciones domiciliarias proporcionamos una variedad de servicios de salud necesarios en la comodidad del hogar enfermería domicilio kinesiología cuidados paliativos adultos mayores enfermería pediátrica Titi MID internaciones domiciliarias brindamos asistencia domiciliaria en los momentos donde la vida te pone a prueba whatsapp 1162 04 6036 mira lo vemos MID internaciones domiciliarias enfermería a domicilio cuidados paliativos kinesiología adultos mayores enfermería pediátrica terapia ocupacional 11 62 04 6036 bueno la tora y nacho estuvieron en el streaming y medio que se agarraron de los pelos lo quieren ver si por favor yuchito lo vamos a ver ustedes saben ya de este si ah porque tan importante fue y es que están los dos en el stream uno sentado al lado del otro y la tora es picante es áspera es hostil yo pensé que había sido una cosita leve no fue importante y es como miralo lo vemos es alguien que sabe igual la discusión fue con Darío no fue con Bauti si pero es verdad lo dice sobre Bauti claro lo dice estoy preguntando bien no porque ya lo dijimos lo dice sobre Bauti bueno lo volvió a preguntar pero para mi lo dijo sobre Bauti gracias chicos ¿cuál era el conflicto? nada estaban medio debatiendo ahí en el stream de Gran Hermano que es a lo que se dedican digamos ahí y como que ella hizo un comentario ¿cuál? ¿qué comentario hizo? ¿se acuerdan? algo bueno que algo que le cayó mal a él venía todo de una charla viene de una charla larga porque el stream ese es un extracto de un momento tenso entre ellos dos claro o sea es como estar hablando nosotros ay bueno te pregunté ay bueno yo viste como pero viene de una charla larga claro es un stream que viene de como una hora claro eso es un pedacito de la muy mala onda que tiene la Tora con Nacho ¿pero la tiene siempre la mala onda? no ¿o surgió ahí? no después de la separación y creo que no se bancó la Tora su nueva relación con Coti la relación nueva entre Nacho y Coti no se la bancó no se la bancó de hecho ayer Coti o antes de ayer subió que estaba con Nacho en un pool jugando y que él iba la buscaba y la abrazaba y bueno justo después de ese video surge que está en el stream y la Tora le va a la yugular a Nacho ¿y qué te parece? le debe doler también que está con otra chica ahora no le tiene que ver nada ¿por qué? y pues ella estuvo con un cantante que se llama BM ¿BM? sí ay perdón es que a veces me dan un poco de risa los nombres son graciosos con todo respeto porque tienen letras números qué sé yo no entiendo bien bueno cuestión pero qué ella ahora está con este otro chico BM no se separó durará lo que dura un cuete en una canasta no bueno era esperable porque él tenía una novia que esa novia no sé si ahora le está haciendo una denuncia pero él tenía una novia ¿cuántos novios? este chico BM tenía una novia quedó embarazada tuvieron una hija ah mirá acto seguido aparece con la Tora entonces y acto seguido se comentaba que BM cuando iba a visitar a la hija pernoctaba y se quedaba con la pareja con la mamá de la hija sí como que jugaba dos puntas entre la mamá y ahora y ahora ¿con quién está? ¿él se quedó con la mamá? no 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 ahora no está con la mamá y tampoco está con la Tora con la Tora tampoco ¿él es cantante? él es cantante cantante bueno sí todos ahora somos todos cantantes ahora todos somos cantantes ¿a qué se refieren con el encomillado? y dale ahora canta cualquiera a verlo veme veme a ver qué bonito qué bonito chico yo le llamo cantante a Freddy Mercury Cristian Castro eso es un cantante Paco pero no le decimos cantante es como decirle futbolista a Paco pero no le decimos cantante a la queridísima Wanda y a la China y a todos no le decimos bueno son cantantes dentro del rubro cantantes ¿qué canta este nene? a ver no sé qué canta BM BM RT RKT te estás portando mal serás castigada en la letra te estás portando mal pero ¿qué letra es esa? es reconocida esta canción todos la bailan ¿eh? ¿ah sí? tenía un coso a ver te estás portando mal serás castigada te encerraré en el cuarto hasta la madrugada cuando sale la luna es tan demoniada tiene ritmo ah te digo ah bien pero para mí son todos iguales todos igual con todo respeto son todos iguales yo digo no son cantantes comparándolo con con los número uno pero evidentemente algo tiene algo tiene esta gente porque si no no lo consume tantas personas bueno cuando te vas a bailar no te importa quién la está cantando vas y te mandás total esta me la rebailo debe hacer como 10 años que no piso un boliche bueno porque el viernes no quisiste venir conmigo y con Franco y la que te perdiste son un bolicheo más chicos hasta las 7 de la mañana cuido mi rostro mi piel no 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 lo que pasa lo que pasa es que cuido la piel chicos yo no aguanto una noche de boliche ¿por qué no venís con nosotros a la polenta? Yusito ¿no te estuvo Virginia? no sé esta semana tengo invitaciones a boliches y ya agradecí con mucho amor pero no no boliche no no pero invitaciones que se monetizan no 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 invitación de amiga que cumpleaños divina una DJ si quieren que Yusito vaya al boliche hay que poner que es espectacular cara grande por favor yo le manejo la carrera la jena Fergie Fergie DJ como rasca de todos lados yo le pongo la carrera me parece que me lo agarro yo de representante en cualquier momento a Facu Junior yo le represento la carrera a Yusito dale así que boliche poniendo toda la gaza poniendo toda la gaza hagamos esto vos a ella yo a vos la futbolística ahí vamos esto es todo trueque en esta mesa hay trueque porque está el país muy complicado bueno la cuestión la Tora está herida porque quedó sola la Tora tiene algún candidato debe tener un montón de candidatos pasa que si la verdad que Alex le habla así imaginate yo salgo corriendo antes está con la Tora se hablaba que para yo después lo consulté a Santiago me lo negó pero Silvia Zuller ¿qué? dijo que la Tora habría tenido algo con Santiago del Moro ¿sí? ay me acuerdo de eso no pero eso no gente por favor no metan a Santiago del Moro no no yo le pregunto a él mi hijo Facu sí nada que ver él dijo que nada que soncena hay que tomar también las cosas como de quien viene sí eso es verdad igual la Tora Silvita que podrías venir Silvia ¿no? Silvia Zuller yo tengo unos audios muy graciosos de Silvia Zuller anda con problemas anda con problemas con el consorcio siempre anda con problemas anda con problemas con el consorcio Silvia Zuller ¿por qué? y problemas dice que su edificio son todos es medio xenofóbica dice que su edificio es todo muy sucio y el otro día vi una lagartija le sacó foto y la mandó al consorcio y hay un audio que es espectacular sí que algún día lo pasaremos te voy a decir algo las lagartijas no tienen nada que ver ni con sucio ni con limpio no, de hecho comen bichitos la lagartijita que es amorosita se ubican las plantas y te come bichitos la lagartija no molestan no molestan te comen los bichos no, es divina es amorosa bueno, pero Silvia Zuller estaba odiada indignada porque en el consorcio hay mucho lío se quejaba con los vecinos que son extranjeros y tienen departamento acá en el consorcio para ella no tendrían que votar porque son extranjeros a pesar de que sean propietarios vení querida vení por favor y hablamos todo acá yo creo que la lagartija le tienen que tener más miedo a Silvia Zuller que la Zuller hay foto de la lagartija que es medio oscura y todo el mundo es muy graciosa los audios que manda todo sí, sí la lagartijita está oculta y si escucha que alguien cerca sale corriendo impresiona un poco pero nada por favor la lagartija y de la tora te voy a decir algo último se enoja muy fácil la tora la tora se enoja fácil conmigo se ha enojado por comentarios como que sea y un día dije está en River no sé qué dije y le enojó como que ella dijo que yo había dado a entender como que ella estaba con alguien se enoja fácil y bueno las cosas del la cosa del sentimiento se ve que la tora la pueden a la que no la van a poder con nada porque está siempre ahí top es Virginia ¿dónde se enganchó? ahora vieron que hace hace el stand up hace todo bueno también te hace un show en sex querido porque no se priva de nada vamos a verlo que mona que es con razón te echaron de esa casa son tremendas escuchame la cosa ¿estás bien? mirá que te da acá te da te deja con frío yo te voy a arreglar ¿estás bien? te pongo medio desorientada estaba sentada allá bueno gracias me encantó gracias no de nada gracias ¿cómo fue chicos este acting que a ver vi como unas cosas ahí eróticas como ¿quién pidió a quién? los varones a ella ella que se quiso subir no bueno ahí vienen los vienen los bailarines ¿cómo es? a ver no en sex van los bailarines o los los que bailan o los que participan del show y te invitan vos si querés subís te sumás o no hay gente que dice que no que no y se quedan abajo Virginia era obvio que iba a prestarse porque Virginia ya estuvo en Gran Hermano o sea bueno pero este es distinto el Gran Hermano no tuvo no tuvo intimidad no tuvo sexo no bueno acá tampoco fue como una coreografía una coreografía muy bien cuidada erótica bueno pero fuerte chicos esos movimientos esos movimientos no eran pero la levantaron y lo hicieron así un poco no igual lo hicieron bastante ¿vos te prestarías a hacer ese tipo de cosas en sex? no no perdón con todo cariño y amor a todos sex a José María todos pero no 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 a ver pero si te llama para ser parte de la obra si José María no puedo yo ya hice de todo a ver yo ya hice un montón de cosas hice Playboy hice revista hice topless hice de todo hay mucha plata dice hay mucha plata mucha plata yuyito no 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 pasa por plata no pasa por plata no 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 pasa por plata pasan etapas chicos etapas 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 de la vida ahora ahora tengo una pregunta ahora que decís etapas de la vida ponele que a Brenda mañana le ofrecen ser parte de sex o le ofrecen ser parte de una Playboy no no lo agarra olvídate no no lo agarra aunque sea por mucha plata no no lo agarra la cantidad la cantidad de cosas que le han ofrecido a Brenda por plata y no las agarra te lo puedo decir que no las agarra no las agarra no bueno pero no está ni mal ni bien viste yo digo libres cada uno hace su vida su negocio elige lo que le parece y a veces son etapas porque hay cosas que vos las haces orgánicamente en un momento si porque te interesa la plata yo funcioné así o sea cero cero condenación de nada pero cuando vos decís bueno ya está ya está ahora voy por otro lado bueno te tratás de mantener en esa también claro hubo algún trabajo de Brenda que vos hayas dicho no mirá este no me gusta no la verdad que no porque Brenda siempre es muy racional desde chica tiene viste ya como que sabe un poco su norte a ver perfecto no somos ninguno y nos vivimos equivocando o tomamos decisiones pero no es muy muy asertiva ella en sus decisiones y tiene que ver los tres míos son muy asertivos igual por ahí vos lo que pienso es en su momento vos con el tiempo fuiste parte de la religión evangelista y todo eso y Brenda me imagino que te siguió a vos ya desde más chica y eso tiene mucho que ver también o no si lo que pasa que cuando yo hice el corte ese que dejé de trabajar literalmente y como les conté 200 mil veces tuvimos que rearmar la economía la vida lo social todo a ellos se les impregnó mucho eso y vieron como salía adelante y también eso les impactó y entonces tienen esa posición claro por eso digo ella creció un poco con eso creció con eso si no sé tu vida hubiese sido diferente y vos hubieses estado aceptado todo eso en el tiempo por ahí la idiosincrasia o lo que absorbían era diferente y aparte están acostumbrados mis chicos a trabajar salieron del colegio y se pusieron a trabajar claro ahí inmediatamente tienen mucho sentido de la independencia ¿me entendés? sí, sí, sí o sea que tienen esa mentalidad que bueno y aparte siempre dando con un montón de oportunidades muchas de ellas Brenda las tuvo acá en Artear en el 13 con Coco Fernández con Quiero esas cosas le sumaron mucho pero ella ya antes trabajaba en oficina trabajaba en otras cosas siempre, siempre trabajaron los chicos míos siempre salieron del colegio y trabajaron siempre ¿eso es por algo de ellos propios? de ellos que yo soy más bien la otra onda no, dejá no hagas pero no ¿me entendés? nunca les dije anda a trabajar nunca jamás en la vida claro pero tienen eso que es un poco lo que vos decís como lo vieron en su madre en sus padres también es como que está muy instalado en mi casa eso claro está muy bueno ¿y de qué veníamos? de sex y derivamos en esto ¿qué tenías? ah ustedes harían sex vos sex ¿hacés la de Virginia? yo no sé muy a ver para divertirme y prestarme si me invitan ¿te subís a UPA de los bailarines si hacen si yo creo que me subiría pero más que todo porque nada me invitan al show y sé que es de buena onda y lo haría para divertirme dicen que si hay 35 mil dólares por mes no, obvio ¿cuánto? me subo me subo arriba de los dos bailarines de Diego Ramos me subo arriba de todo 35 mil dólares 35 mil dólares por mes ¿qué querés? ni guanda nada vos también vos hacemos cargolismo 35 mil dólares por mes voy y me pongo en el medio del escenario y te hago el molinete claro no me importa nada yo la agarraba 35 mil chicos 35 mil dólares por mes están cargando no lo hacen no, no ni guanda nada con Spotify lo hace porque viste que se la repasamos le tenés que pasar olvidate yo le paso la regua a Diego Ramos por el abdomen vos también todo hacemos olvidate 35 mil dólares por mes cari ya sabés sí ahora escúchame te voy a hacer algo sin plata esto es gratis lo que te digo gratis no hago nada no, pero pará gratis no hago nada vas a sex invitado y los bailarines se quieren subir y hacerte la de Virginia ¿lo dejas o no? no, gratis Pacu no, gratis gratis no, gratis no, está bien está bien hay un precio para pagar para Venturita está muy bien el guasón decía si sos bueno en algo nunca lo hagas gratis el guasón de Hailey y vos sos bueno ¿qué tenías que ver con usted? si te levantan sí, soy bueno para sexo obvio bueno, pero pará ponéle mujer y te quiere tomar una prueba porque si no te ve ¿qué sabe? que va a contratar vas y aceptás hacer eso de lo de Virginia que trepas a UPA del PIB si hay plata no, pero 35 mil dólares todo va por la plata Yuyito no se va a trepar arriba de los strippers si no hay plata perdón 35 mil dólares por mes no, no de verdad no lo hacen es una cifra no, eso sí no te lo pagarían por hacerlo no te paga nadie esa plata por nada escúchame no a tal punto hasta tanto no llego pero sí si yo contara las cosas que se dicen por cucaracha andan haciendo negocios chicos hagan negocios puros por favor no, bueno para, para porque uno ve eso de sexo pero sexo es mucho más que eso soy muy bueno para sexo dice Facundo escúchame ¿qué harías en sexo? para, para para olvídate de la plata un segundo te lo pido ¿qué harías en sexo? ¿para qué te ofrecerías? para stripper perfumero ¿bailarías bailarías en el sexo? ¿qué harías? sí, me subo al caño te hago el pole dance todo ¿sabes hacer pole dance? no, pero bueno se aprende pole dance a mí, a mí no me disgustaría estar en sexo ¿de verdad qué harías en sexo? lo que sea no sé qué haría yo vi que bailan te ponés la tanga te ponés la tanga te ponés el hilo dental sí te ponés el hilo cantaría diría, relataría lo que cómo hacer sexo en una mujer en una milf cantarías en toples no, en toples no sé si tanto por ahí me pondría dos estrellitas algo no sé qué haría no sé hay que estar ahí cantarías con un hilo dental y toples igual son muy cuidados entre las mesas no estaría bueno no estaría bueno hilo dental toples cantando te imaginas me irías a ver a mí más que me ponés yo me reanimo me irías a ver y capaz que si así se hizo voy chicos igual capaz que no me lo pierda la gente no es tan zarpado sexo es bastante cuidado no, no, no pará pará no, no están medio ahí todos en culo tetas hablando la cantante canta en tetas o sea mirá si, claro por qué no le dan por qué no le dan la gacetilla de prensa a Pochi para hacer no, te hace quedar no, bueno es sexo perdón es sexo ¿qué le vamos a poner una manta a crochet? no es sexo tenés que tener todas cosas fálicas todas cosas que te eroticen ¿cómo qué? está muy bien el sexo ¿cómo qué? ¿cómo qué? y no sé palitos plumitas ¿cómo se llama? arneses ¿o no? garrote garrote cadena los látigos encima me tiran me van tirando tipo garrote cadena ay chicos es muy fuerte esto vos Sammy vas a sexo le ponen dos pastelitos no dos cupcakes dos cupcakes la cocinera te contrata muscari ¿por cuánta plata vas? no, no vale dos mil pesos mensuales poco quinientos mil pesos mensuales un millón parece un remate un millón un millón no a mí ya me dijeron a mí me dijeron treinta y cinco lucas verde no me bajo de ahí sí, verde cargante José María si me querés llamar ya sabés yo ya sé con qué actuaría mirá ese traje tipo bikini de pastillitas ¿cuál? ay chicos dale de pastillitas hay unos trajes que son tipo de bikini que son pastilleros sí te los tienen que comer ah, puesto claro te los ponés es como una bikini es como una bikini pará, pará a todo esto a todo esto a todo esto ya se está poniendo melosa nosotros pochi la panelista no, la panelista hot che, no le digan eso hot el odontolo a todo esto el odontolo ¿lo aceptaría? y el odontolo para mí después de los 50 ya está ya no le importa nada el odontólogo va a ser como el sketch que atiende a los pacientes en zunga y un ambo acá arriba nomás abierto el odontólogo es un hombre muy serio la que no soy seria soy yo claro bueno pero también seria y la queremos llevar con dos muffins acá ahí está con ese daría esa es la bombacha de las candy de candy claro ay 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 que momento y no se te meten las cosas esas en tus partes íntimas y se te meten claro si justamente bueno la idea es que te la coman no por favor bueno volvamos nos estamos haciendo alcalde si hola que tal buen día como andan ay 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 a vos te voy a dar una recomendación si tenés una perretería sos distribuidor o vendedor de sanitarios UDG es tu proveedor de confianza titi únite a importadora UDG calidad y variedad garantizada comunicate al celular 1126 17 61 81 mira lo vemos regalitos otra vez chicos llegaron y si sos mayorista o distribuidor comunicate con distribuidor a Jorge Lina mayorista de artículos para kiosco envío sin cargo a Cava y Gran Buenos Aires y tienen ofertas semanales titi no lo dudes los mejores precios los encontrás en distribuidora Jorge Lina whatsapp 11 55 70 24 62 mira lo vemos distribuidora Jorge Lina mayoristas de artículos para kiosco envío sin cargo a Cava y Gran Buenos Aires ofertas semanales grandes sorteos en distribuidora Jorge Lina encontrás los mejores precios todos los días y nuestro amigo Jorge Amiconi el león de la plata nos presenta su flamante producción el estreno de milonga pincha titi experto en tangos y milongas el cantante platense quiere celebrar con esta milonga y junto a los hinchas de estudiantes este nuevo campeonato del pincha mira lo vemos podes encontrar la milonga pincha de Jorge Amiconi en Spotify próximamente se viene un gran videoclip desde acá una de campeones fuerza y garra de un león que brotaron por la sangre del querido Narigón que brotaron por la sangre del querido Narigón bueno ahora en un segundito vamos a hablar con Daniel Melero que es el escultor que hizo la famosísima estatua de la chiqui Legrán y te voy a contar ahora vamos a ver que decía la chiqui justamente de esta estatua vamos a verlo me da vergüenza decirlo se ha vuelto a reponer mi busto en Villa Callaza mi busto mi busto y es feo a mi no me gusta es feo yo no quiero que esté mi pueblo no quiero no quiero no quiero el bronce yo todos los que he visto no tienen dientes dientes no tienen que tener dientes porque te salen mal los dientes yo vi los dos y no sé cuál era el primero así que si mejoraron el segundo no pero yo no me lo mandó el intendente me lo mandó el intendente de Villa Callaza que es muy amable y este me lo mandó fotografiado y bueno y no no me gusta no me gusta que me pueblo yo no soy así yo no soy esa hola Daniel buen día un aplauso para recibir este famosísimo ¿cómo le va Daniel? buen día hola buen día ¿cómo anda? ¿bien? ¿cómo se lleva con esta fama que está adquiriendo? bueno la verdad que nunca me pasó que alguien que retratara por ahí no le gustara la obra pues bueno pasó esto nunca lamentablemente ¿no se lo toma con gracia así como lo explica Mirta que lo dice con tanta gracia ¿no le causa gracia a usted? no yo creo que no no por supuesto que tal como lo ve a ella me parece bien yo lo que pasa es que me tomo el trabajo muy en serio seguro pero está bien como ella lo ve a mi me parece que si ella tiene su forma de verlo su punto de vista y me parece que está bien claro usted vio que Mirta es una estrella del cine desde que era chiquita siempre hermosa preciosa con esos ojos muy muy dedicadas a su estética a su imagen y a lo mejor claro no se ve representada porque el bronce es oscuro bueno es así el material le quería aclarar sí le quería aclarar el bronce no es de bronce la escritura ¿de qué es? por eso decía que había algunas cosas que que se ignoraban en el tema la escultura está hecha con chapa que se llama una técnica que se llama chapa batida ¿chapa? es una prácticamente milenaria chapa batida que se trabaja sobre una vigorria y se va martillando y se le va dando la forma a la escultura es un proceso bastante complicado para dar formas es bastante rudimentario también no es de bronce no es de bronce claro no es un vaciado no es un modelado por eso puede haber algunas interfecciones alguna por el material que se utilizó en este caso porque fue más económico hacerlo así que hacer un fundido en bronce lógico claro el detalle el máximo por ahí no se logra pero bueno lamentablemente no pude hablar con Mirta en algún momento yo creo que si hubiéramos hablado personalmente hubiéramos solucionado hubiéramos hecho algo seguramente me parece que hubiéramos congeniado en hacer alguna obra usted dice antes antes de hacerla antes de hacerla en cualquier momento yo diría que no hay ningún problema en ese sentido yo soy una persona que es muy flexible y muy autocrítica también bueno me parece que seguro que íbamos a llegar a un buen punto pero bueno no tuve la posibilidad de hablar personalmente por ahora claro Daniel yo te quería hacer una pregunta porque yo estudié lo que es escultura y lo que hacíamos siempre era moldear la figura con un material más fácil de manejar plasticera me daban a mí ¿no había una manera de hacerlo con un molde y hacer como un no me sale el nombre una matriz como una capa cubriéndolo y que después eso te sirviera para tirar el material final arriba y que te saliera más prolijo no sé si me expliqué lo que pasa que claro en este caso bueno por ahí tiene que ver mucho el estilo el estilo también no es tanto el resultado de lo que se trabaja con qué material sino por ahí el estilo y la visión de cada artista ¿no es cierto? claro pero si se podía nada más que el proceso de esta obra fue a pedido digamos había variedades de forma de hacerlo yo sugerí otra variedad pero bueno el costo no es el mismo entonces hay otro proceso y este es el hierro directo entonces ahí cambió digamos un poco el tema de la estructura ¿no? y la persona claro pero más allá de eso creo que todos todos en el fondo tenemos un estilo de trabajar seguro y por ahí la visión la visión que yo tengo de Mirta no es la misma que ella tiene de su propia imagen seguramente entonces por ahí la confusión no igualmente así ella tenga una percepción diferente de su imagen podría haber sido un poquito más amorosa yo sé que vos dijiste como que ella era ignorante con respecto al tema ¿no? ah bueno no eso fue digamos fuera de contexto de esa palabra ah ¿qué quisiste decir? claro lo que yo dije que ignoraba yo dije que ignoraba ella donde era yo porque perdón que me caes un poco de gracia ella me dijo ella dijo en un momento que yo era de Casilda ay no es de Casilda claro yo soy de la Bulan en Córdoba y después tomaron eso para decir a algunos medios que yo había dicho que era ignorante no por favor mire si voy a faltar está bueno que lo aclares sí porque por ahí si no le iba a quedar a ella eso no te iba a invitar a la mesa ahora por lo menos tenés la oportunidad de que te invite Daniel aparte se hizo con mucho afecto mucho cariño la obra seguro la persona seguro que sí perdóname quiero preguntarte ¿quién te invita a que vos hagas quién te convoca para que hagas la estatua de Mirta? bueno la parte de cultura de Villa Cañás porque bueno habían visto un poco la carrera mía de las obras que he hecho que dentro de esa está una escultura de Soledad Pastoruti que se inauguró en un momento en los 20 años de su carrera en Arquinto que fuimos al show estuvimos ahí en el presente se presentó la escritura en el escenario y justamente después me acuerdo en ese momento que proyectaban los saludos que le daban los artistas a Soledad y en esa me acuerdo también que estaba Mirta mandándole un saludo a Soledad no, no, no es nada personal lo de Mirta me gustó mucho porque interesó mucho a Soledad toda la obra seguro bueno algunos medios dijeron que todas mis obras eran polémicas y no, no, no no fue así no era para nada a Mirta a Mirta le impresionó bastante y a Marcela a tener su hija los dientes a veces hay un rasgo que es el que uy este rasgo me hizo ruido ¿no? claro claro sí, sí sí, justamente muy humildemente nosotros retiraron la obra la trajeron a mi taller y yo personalmente sin que nadie o sea me pidieran Villa Cañán ni municipalidad ni intendentes que retocara yo se vía a retocar esas partes que Mirta le molestaban ¿no es cierto? sí sí y tal vez el pelo oscuro también Daniel el pelo oscuro yo le digo porque por ser mujer estamos muy pendientes del pelo el pelo como que a la mujer la identifica mucho nos sentimos muy identificadas con nuestro pelo y tal vez al tener el pelo oscuro Mirta ahí bueno no se sintió ella puede ser ¿no? bueno igual podría haber dicho que el hijo podría haber sido ¿no? podría haber sido una tonalidad más clara y resulta que también el material este como es muy homogéneo el color claro se lo imitó al color bronce ¿vio? claro ¿qué es? entonces entonces quedó muy homogéneo por ahí no se recalcaron los más detalles que podía haber supuesto claro claro ¿qué decías? no que es linda la intención de él y es linda del arte digo a veces podría por ahí podría haber sido un poquito más amorosa yo que sé amorosa fue amorosa fue porque lo dijo sonriendo lo dijo con respeto ¿eh? sí pero bueno yo estaría re frustrada yo estaría frustrada me gustaría poder hablar con ella en algún momento seguramente sí y podemos hacer otra obra pura y exclusivamente a su gusto me encantaría que lindo yo pienso que hay que hacerle saber a Mirta esto que está diciendo Daniel porque tampoco cualquier artista dice a ver yo quiero que estés contenta lo voy a hacer otra vez la verdad que es muy noble y de tu parte Daniel después de después después de esta obra ¿te llamaron para hacer otros trabajos? perdón no después de esta obra de Mirta ¿el laburo te aumentó? ¿disminuyó? yo creo que sigo igual trabajando normalmente estuve haciendo una transcultura de Favaloro que bien un trabajo muy particular este hiperrealismo yo en el hiperrealismo estoy iniciando es otro proceso es algo mucho más minucioso detallista un trabajo diferente con otros materiales yo habitualmente trabajaba con el hierro el bronce estaba con esos materiales y estos son un poco bastante diferentes y bueno esto es un proceso para poder lograr detalles minuciosos como esto es una monografía de estudio acá sí acá entendemos que la diferencia de materiales influye muchísimo en los escultores ahora acá yo lo que pienso Daniel si usted le hace estas obras para varones no estarían tan pendientes de la estética digamos esto es muy de es bastante de sobre todo de la mujer que trabaja con su imagen de toda la vida como es el caso de Mirta insisto tan bella con esos ojos azules maravillosos siempre cuidadosa de su pelo totalmente detallista entonces se puede llegar a entender yo pienso que fue muy tierna como se dirigió usted con mucho respeto la verdad que sí totalmente sí sí no bueno totalmente que decías pochisí no que con gallardo también pasó que le hicieron una estatua que la pusieron ahí en river y sus partes íntimas eran como demasiado grandes claro era le habían hecho como una parte íntima muy grande para lo que era la estatua también hubo una controversia ahí empezó la controversia como para ver si y la cambiaron al final o no no me acuerdo pero también tuvo una controversia eso no sé si vos estabas al tanto Daniel si yo vi la obra si justamente yo por lo que tengo entendido gallardo por ahí pidió esos detalles creo que que fue así no es por un error que él pidió que fuera agrandado el detalle que fuera un detalle notorio por ahí tengo mal entendido porque por ahí tengo mala la información pero personalmente para lo que han logrado en esa obra yo no creo que haya sido un fallo del escultor no 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 claro que pillo puede ser puede ser puede ser ahora Mirta dice no me gusta en mi pueblo verme así ustedes la van a sacar porque recuerdo que la habían sacado y ahora la volvieron a traer a la obra la pusieron va a seguir estando o la van a sacar la verdad la verdad que yo no decido eso la escultura está ahí porque el intendente bueno a ellos les gustó la obra les encantó claro entonces él decidió que dar a la obra eso ya está para a mi entender claro sí no es que la obra es muy buena Daniel la obra es muy buena sacarse fotos vio claro pero pero no o sea nosotros yo estoy disponible a cualquier situación que necesiten si quieren realizar otra obra o retocar no sé claro es disponible no no decido yo en este caso de que la obra se saque o se coloque o no la obra la obra es muy buena acá hay un tema de la percepción pero vio que el arte es subjetivo así es que uno de algo que ve piensa esto piensa A el otro piensa B lo importante es que la gente va se saca fotos es un homenaje a Mirta y la verdad que todos ojalá le inviten ojalá le inviten el programa y que pueda hacer contacto con Mirta o la producción misma le pueda hacer llegar esta propuesta que usted hace de hacerle algo a su medida ¿eh? Ah sí, sí seguro sí si no, no aparte se hizo con mucho afecto mucho amor sin duda sin duda que sí bueno lo despedimos con un aplauso Daniel usted hoy es el escultor más famoso de la Argentina ¿eh? así que vamos a verle los beneficios también muchas felicitaciones felicitaciones un placer estar con usted yo la conozco desde hace muchos años gracias gracias un placer le mando un beso grande muchas gracias muchas gracias bueno, bueno, bueno qué bueno y bueno es el año de los escultores por ejemplo el año de Facuventura porque tenemos escultura mirá qué clase le diste una master clase ¿eh? le diste una master clase nunca igual imagino que debe ser bastante más difícil de la técnica que usaba yo moldear directamente con un martillo todo el tremendo es que creo que en realidad lo característico de esta escultura es eso es como cuando hicieron al David que lo hicieron en una sola pieza que lo picaron en una sola pieza yo creo que la idea era esa por eso bueno entiendo que por ahí no sea tan simple como que lo no es sencillo de hecho hay un montón de casos de figuras que fueron retratadas con esta misma técnica que les han salido recuerdo una de Cristiano Ronaldo que parece no sé cualquier cosa menos Cristiano Ronaldo ¿y la de Shakira? había una de Shakira la podemos ver en pantalla estas son las que hacía estas son las que hacía yo un poquito que quiero ah me vengo acá momento a ver a ver a ver a ver ¿cómo se llama Rocky? no este es un pedido que me hicieron y para un perrito no tenía pedidos sí tenía pedidos pedidos escúchame Facu esto vos lo hiciste sobre qué material es como le le preguntaba acá a Daniel nosotros lo que hacemos es moldear con un material que es tipo como algo parecido a la no algo parecido a la plastilina pero un poco más consistente vos moldías y tenés varias formas de hacerlo a esa a esa figura en plasticera se le llama el material pues forrarla con masilla epoxi sí vos haces aplanás bien una porción de masilla epoxi y la vas cubriendo para que quede bien firme bien dura si no tenés ahora que impresión parece embalsamado salió muy bien tenés la posibilidad también de a a esa escultura que hiciste con plasticera hacer un molde y después sacar copias en resina o en cualquier otro material a vos te dieron una foto del perrito a mi me dieron una foto del perro y yo le hice la escultura perfecto hermoso y todo lo demás y se la cobraste por supuesto si obvio se la cobraste yo ya dije no hago nada gratis y este quien vendría a ser astrobot bueno por ese personaje yo empecé a estudiar escultura porque es Andy Johnson de los super campeones ah mirá porque este del medio y este este es el Eric Carman de South Park Box Bunny y el esqueleto de acá que fue la primera que hice este es el primero esa es la primera que hice este lo tenés en tu casa porque yo a ver yo colecciono figuras de acción y llegó un momento que no alcanzaba para comprarlas entonces dije bueno las voy a empezar a hacer yo mirá que simpático que estaba Shani este gesto es original tuyo o es real la sacaste de una historieta de una foto de una foto mirá que simpatía que amoroso que podés hacer también para las tortas viste como hace para mi esta es mi favorita esta es la que más tiempo me llevó ah el increíble hall que es una cosa así más acota está lista ahí de ahí ay no te puedo creer lo que es esto cuánto miden estos y esa mide unos 40 centímetros 40 centímetros una cosa así este lo tenés en tu casa o lo vendiste ya muy bien Pacu un aplauso para Pacu pero dime una cosa Pacu si te lo quieren comprar porque ahora hay gente que lo ve vos se lo vendés o no 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 35 mil dólares no 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 hay algunas cosas que tienen un valor sentimental no no esa es mi preferida mirá vos dejé de hacerlo porque una cosa es hacer cosas para porque es tu preferido porque es el conejo de la suerte ay va por eso es tan suertudo por eso es tan suertudo bueno muy bien Pacu además en el horóscopo chino soy conejo que sos conejo conejo por eso le gustan los conejos que se yo por eso le gusta que vas a decir otra cosa no sabemos bueno muy bien te voy a dar una recomendación joyería y relojería Montpap desde 1984 está brillando todos tus días compramos solo relojes antiguos y brillantes con seriedad y responsabilidad titi nos encontrás en avenida Miter 661 local 53 galería vía roma avellaneda centro whatsapp 1167 17 53 82 Montpap joyería y relojería mira lo vemos joyería y relojería Montpap desde 1984 brillando todos tus días tasaciones profesionales sin cargo compramos oro relojes antiguos y brillantes 11 67 17 53 82 oh how are you with your cinnamon roll todo bien cinnamon roll cinnamon roll no bueno acá fuiste conmigo no sé de inglés pero olvidé no se puede no se puede escucha mi amor esto que es la manteca la manteca pomada la manteca pomada mira ya estiré la masa en forma de rectángulo vos la tenés que dejar descansar para que el gluten se relaje va ya descansó un montón si y lo puedas estirar basta descansar un fin de muy largo tubo acá tengo 150 gramos de manteca que le puse un chorrito de vainilla te vas a agregar 100 gramos de azúcar negra ah hasta la canela ahí también si con la canela para que se me puso como media complicada y porque estuvo descansando mucho estuvo descansando un montón descansó demasiado le puse 100 gramos de azúcar negra y 3 cucharadas de canela en polvo ay que rico si esto lo vas a mezclar todo vas a hacer una pastita acá tengo la manzana me encanta chicos me pueden guardar uno te guardamos uno yo cuando me distraigo medio minuto y uno desaparece y chao no hay más nada y lo quieren para Santi nuestro dire le gusta el cinnamon roll si le gusta todo porque la canela es media complicada que les gusta a todos si es cierto es cierto los chicos comen canela o no no es para los niños a mi hijo le encanta si re claro porque viste que es picante la canela entonces no es para todos no pero este es bueno es rico este está bueno porque la manzana como que lo suaviza ajá ahí está me interesa mucho saber dentro de la masa hasta donde tiene que llegar todo vas a untarlo todo para que todo tenga manteca y azúcar negra ahí está por eso la masa tiene muy poquita azúcar porque imaginate que con esta cantidad es un montón de azúcar y va a quedar espectacular que cancha que tenés Sammy en dos minutos pam 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 mi mamá me dice lo mismo lo hace pero tan fácil me dice que no sé si me sale si claro no 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 sale a mi no me saldría así de una no me sale seguro bueno ahí va le vamos a poner entonces las manzanas ahí se me escojo un poquito acá le voy a poner las manzanas todas por acá la manzana tenía la manzana tenía 50 gramos de azúcar y 50 gramos de manteca si las vas a cocinar en la sartén las vas a dejar que se doren bien que no le quede juguito que no le quede juguito no tires el juguito porque yo ya veo que van a empezar ay largo un montón de jugo las voy a colar no que haces con el jugo no las tienen que dejar que se reduzca ahí en la sartén para que todo ese sabor se concentre en las manzanas y vamos a enrollar ahí bueno a ver atención porque esta es la parte clave de la situación comienza el roll claro ahora es el roll propiamente dicho claro voy a hacer así como una especie de paquetito y vamos a empezar a enrollar ahí y así mismo también apretar un poquito para que no se me desanden cuando los corten así mismo así mismo mira o sea el roll es roll real tiene que estar así enrolladito exactamente ahí está tiene que estar enrolladito es una factura que es espectacular a mi me encanta el cinnamon roll si que rico a mi me encanta también vamos a poner un poquitito de harina por acá para que lo podamos rolar así un poquito tiene que quedar bien cerrado esa parte de la de ahí donde se me dio exacto le voy a dar un poquitito de forma mira vos o sea que si lo alargas haces más haces más cantidad hacemos un poquitito más de cantidad vos perdoname a mi lo vas a poner todo acá lo voy a poner acá tengo una placa enmantecada de 20 por 30 lo que vas a hacer yo siempre para que me queden todos más o menos parejo es cortar a la mitad y voy a cortar de vuelta a la mitad y esta a su vez a la mitad y a la mitad tuqui así ven y si no haces tuqui no te sale mira a ver a ver a ver momento y vamos a venir acá con la placa se voy a poner acá y vamos a ir poniéndolos ven ahí todos juntitos que rico pueden quedar pegados o tienen que estar despegados la idea es que queden pegados porque después cuando los cocinamos se van a pegar aún más y cuando los sacamos de la placa los vamos rompiendo y despegando este te queda un poquito levantado no pasa nada no, no pasa nada ahí los vamos a ir apretando un poquito y ahí los vamos acomodando todos estos los van a dejar leudar arriba del horno que tiene que estar precalentado un horno a 180 grados los vas a dejar que se leuda el doble su volumen esto tiene que levantar un poquito antes de ponerlo al horno antes de ponerlo al horno así te queda bien que ahora esto va a ir al doble claro esto va a crecer por acción de la levadura y después en el horno va a seguir va a seguir creciendo un poquito más mira a ver cuánto tiempo bueno tenemos el retiempo cuánto tiempo tiene que estar leudando y más o menos depende del calor en donde lo pongas pero si ves arriba del horno en 10-15 minutos tiene que estar leudado y listo lo vamos a poner arriba del horno 10-15 minutos vas a llenar la plaquita voy a llenar la placa y después se va al horno a dorarse bien entonces el tema es así nosotros nos vamos a ir a un pequeño cortecito mientras Sammy termina de armar la placa lo va a dejar arriba del horno 10-15 minutos y luego vamos a ver la magia ¿qué le parece? ¿dónde vamos a ver la receta? en nuestro Instagram empezar el día Oqui y también en el Sammy Sammy Casadilla ¿estás de acuerdo Sammy? pero por supuesto bueno ya volvemos entonces seguimos acá en empezar el día y ahora es el momento de que te cuente mi secreto ¿cuál es? Idaris es mi secreto anti-age los resultados son extraordinarios mi piel se siente más hidratada firme y luminosa en un mundo donde la belleza y la innovación se fusionan llegó Idaris esta semana cargó el código Yushito y llevó los serums y brumas anti-age con 10% de descuento extra solo online en www.idaris.com.ar mira lo vemos en un mundo donde la belleza y la innovación se fusionan llegó Idaris con su revolucionaria línea de serums y brumas anti-age con sus texturas livianas y activos tensores Idaris ofrece una experiencia anti-age incomparable para mujeres exigentes porque mereces lo mejor para tu piel descubrí Idaris Pochi, ¿tenés noticias de la China? sí la China hace poquito estuvo de viaje por Europa por Ibiza luciendo su cuerpito claro ¿viste? llegar el veranito para allá para Europa y ella tiene una frase que dice exactamente la etapa de viajar solo no se la salteen bien con una foto muy sexy de ella en bikini y uno decía mirá que ven la China se fue sola Ibiza pobre está solita experimentando una nueva etapa estar sola en un viaje cierto pero está así que no no Yushito ¿qué? mintió y tan solita no estuvo ponele que le duró un par de días estar sola uno dos porque no sé habrá llegado tarde un vuelo o habrá tenido por compromisos laborales que llegar un poquitito más tarde ¿sabés quién? no, ni idea ¿te imaginás? sí a ver déjame ver no sé Benjamín Vicuña no, está de novio Benjamín Vicuña se está conociendo con una chica que lo contó socio del espectáculo Mati Vázquez no, no, no a ver ahí está mirá lo que me mandaron ¿qué te manda? espérate lo podemos ver señor director en la pantalla grande porque yo tengo que analizarlo eso ahora sé adiviná con quién estaba otra vez con este pibe otra vez estaba con Lauti Gramsí la China Suárez que lo deja de seguir que él a ella también que aparecen juntos que desaparecen juntos que me voy solita de vacaciones hay que disfrutar esta etapa pero a Yuyito le duró menos que un cuete en una canasta ahora ¿cómo te das cuenta que es Lauti Gramsí y porque este es el corte de pelo de él están sus tatuajes todos estos tatuajes son tatuajes de él este acá ¿qué vendría a ser? no, es que está la pantalla está un poco no sé bien qué tiene pero aparte no solo eso sino que él por un tiempito creo que hasta que viajó dejó de publicar cosas y cuando ya estuvo allá empezó a publicar cosas desde allá ¿él o ella? él ella venía publicando que estaba en Ibiza ¿este es ella o no? esa es ella es ella es ella con gorrita con antiofos no puede haber sido un viaje de tóxico puede ser un viaje de tóxico ¿qué es de tóxico? claro la china publicaba que lindo viajar solita ahí de vacaciones y le dio celos y viajó para controlarla ah no de tóxico él siendo él un tóxico claro ah no sé qué decís Bochi vos que lo conocés todo puede ser no sé la verdad que él empezó a subir historias en sus redes sociales donde no mostraba con quién estaba ni dónde estaba pero en un momento por ejemplo se filmó un video que la moldura del balcón era la misma que la del hotel que mostraba la china en el que estaba Bochi nos sentamos yo te quiero preguntar unas cosas de estos detalles que si la moldura esta gente estos chicos cualquiera digo lo hacen a propósito o sea ellos saben que están haciendo esto de que te vas a dar cuenta y para mí sí ¿es a propósito? sí para mí un momento que sí era un momento por una foto de él en la playa y de fondo se ve un tatuaje un único tatuaje y era el de la china suárez que tiene el del pajarito ese que tiene no sé el gorrión creo que es lo tiene acá al costado se ve que ella estaba así puesta y se ve el gorrión de costado en una foto de él es obvio que si vos no querés vos lo sabés Yuyito vos siempre lo decís si vos no querés que se sepa no se sabe claramente acá no tanto la china no sé si la china me parece que ahí el que quiere que se sepa que está con la china constantemente es él ahora y entonces ¿qué quiere decir que ella no quisiera que se sepa con él? ella por alguna razón no lo blanquea es un buen candidato él para ella o ella por ahí la está pasando bien pero está esperando el candidato para mí ella la está pasando bien debe disfrutar de las mieles del colágeno joven y la prensa aparte que le hace un poquito de ruido también para mí le hace más prensa ella a él generalmente nadie conocía tanto a Roger King y a estas yo creo que la china los eleva un poco en este ámbito por ahí a ella le elevan en otro ámbito como que y en el lado de la música ella lo acompaña mucho está por sacar un tema ella porque si está por sacar un tema ya entendí todo esto está por sacar un tema con elegante pero para mí le salió mal porque lo que quisieron instalar es que había algo entre ella y elegante que mira el video que el beso que este que lo otro y para mí por eso ella no lo quería mostrar a él y él mira ahí está la foto ahí está la foto del tatuaje vas a ver que de fondo se ve un tatuaje chiquitito de una gaviota como no es una gaviota es otro pájaro que es una golondrina no sé qué lo que está con el con el este con el circulito verde sí circulito que no es circulito bueno lo hice yo ah es un óvalo no pero está bien está bien y la línea esa que le corta la frente ¿qué es una gaviota ahí? ¿sabes yo que se lo mandé a Franco y le quise indicar? ¿de dónde estaba la gaviota? ¿cómo se sacó esta foto? él sacó la foto se modó selfie y de fondo en ese huequito aparece el tatuaje de ella hay una gaviota hay una gaviota que es la china chiquitita ¿cómo se para darte cuenta de esto? yo la verdad no me foco bueno yo me di cuenta de la moldura del hotel él se filma y en la misma en el mismo hotel entré a ver y tenía la misma moldura blanca los balcones son cosas que vas viendo la moldura la moldura del hotel está bien pero ahí ¿cómo viste la linita del tatuaje de la persona que estaba atrás? porque vos ya empezás a sospechar empezás a buscar en cada detalle que esto no es tanto lo que yo hago ¿se podría decir que eso es como Sherlock Holmes? yo hago más la información a mí me gusta la foto que me mandaron donde están ellos dos juntos es así porque eso ya no tengo que estar buscando la linita la cosita arrancó todo el mundo a mandarme esto hasta que me mandaron la foto de ellos dos juntos que es la que me gusta en realidad a mí yo digo algo ¿quién organiza estos viajes? quiero decir hay que organizar hay que sacar el pasaje hay que sacar el hotel hay que ¿quién lo organiza? la china dice che Lauti voy a organizar el viaje y hagamos esto así yo voy primera después vos salís dos días más tarde ¿cómo es? ¿y vos te acordás de Brasil? en Brasil pasó lo mismo ¿te acordás? claro cuando se fueron juntos que ella no se quería mostrar con él después me mandaban fotos de ellos juntos ¿quién saca los pasajes? ¿quién banca? ¿quién dice yo saco los pasajes? ¿quién los pasajes? ¿quién los pasajes? ¿quién los pasajes? que siempre hay que hacer un viajecito sola se ve que le duró poco porque él se sumó al viaje bastante rápido sí, bueno a no ser que lo tuvieran arreglado de antes y ella te tira ese argumento primero y ahora lo llamativo es que no está más sola justamente eso se transforma lo llamativo es que ella constantemente quiere demostrar que está sola lo que ella da a entender en sus redes sociales es que está sola que no está con nadie pero después todo lo que pasa por afuera es que ella efectivamente está con Lautirancito él va a tocar a boliches canta y el otro día también estaba ella atrás en un costadito toda encapuchada por eso te digo si vos no querés encontrarte con un tipo en ningún lado ¿sabés qué? llega y te mudás de hotel o no te sacás una foto o te enojás y decís que haces acá no, pero digo ¿por qué la China hace esto? ¿por qué a él puntualmente? que ya creo que va más tiempo que con Roger King la China con Lautirancito sí, está hace más de un año bueno, pero con Roger se mostraba no, pero con Roger estaba Remila enamorada de fallecida del amor digo ¿por qué? si ya está hace más tiempo con Lautirancito que con Roger sigue ocultándolo no lo muestra públicamente en sus redes sociales digo si sus hijos ya lo conocieron si comparten viajes juntos comparten tiempos juntos fueron juntos a los Gardel digo ¿por qué pobre pibe lo tienes escondido? ¿qué pasará? ¿por qué se quedan los chicos de la China cuando viaja que parece que viaja bastante ¿no? con Benjamín Vicuña se quedan con el padre ¿no? con el papá qué bien qué bien qué padrazo él ¿no? por supuesto y la otra con Nicolás Cabré que también es un padrazo ella se llevaba el día del padre le hizo una dedicatoria a cada uno muy amorosa eso siempre la China fue súper correcta y Roger King sigue con Ángela Torres o no sigue sí, sí, sí ahí vieron como estoy estoy, estoy estoy, estoy hace rato y ahora estoy en tema ¿continuará? continuará continuará muy bien y saben lo que vuelve por supuesto ellos el circo rodas vuelve el circo de los famosos siempre renovado siempre diferente tití de lunes a jueves 20 y 30 horas viernes 18 y 20 y 30 horas sábados, domingos y feriados 15, 18 y 20 y 30 horas en Avenida Crovara y General Paz entradas desde 5 mil pesos en Ticket Rodas visita nuestras redes e infórmate realiza Pardo Producciones mira lo vemos venía al circo rodas el circo de los famosos siempre renovado de lunes a jueves 20 y 30 horas viernes 18 y 20 y 30 horas sábados, domingos y feriados 15, 18 y 20 y 30 horas en Avenida Crovara y General Paz entradas desde 5 mil pesos realiza Pardo Producciones Bueno, volvemos tenemos de todo que mañana hermosa y si buscas la mejor marca de moda femenina no lo dudes Nazaria Zapatos tiene diseños y modelos únicos con variedad para todos los gustos con estilo y distinción Titi comunicate al 11 53 41 73 93 Nazaria Zapatos mira lo vemos Nazaria Zapatos la mejor marca de moda femenina modelos exclusivos diseños únicos estilo y distinción si buscas informalidad y elegancia comunicate al 11 53 41 73 93 Nazaria Zapatos Crédito Nacional Crédito Nacional V-Lion Nuestro crédito te ofrece la posibilidad de tener tu cero kilómetro a cuota fija máximo a financiar 72 meses crédito 100% retiro en cuota 2 y cuota fija de 220 mil pesos mira tu próximo cero kilómetro a cuota fija lo tenés en V-Lion anotate enviando la palabra info al 11 49 71 90 90 o visitanos en Garibaldi 496 Temperley una nueva recomendación que te doy transforma tu hogar o local comercial con nuestro servicio de colocación de porcelanato líquido y sorprende a tus visitantes con un acabado moderno y elegante Titi para más información comunicate a arroba cristian.epoxy o al 11 59 26 44 78 para recibir tu presupuesto mira lo vemos cristian.epoxy transforma tu hogar o comercio con nuestro servicio de pintura en general con acabados modernos trabajos con llave en mano 11 59 26 44 78 una empresa de cristian villalba bueno que rica que es el agua apurate y aprovecha el 2x1 en botellones de 12 y 20 litros de agua sparkling para tu casa oficina y empresa Titi pero si aún no tenés agua sparkling en tu casa pedí tu botellón al 11 24 66 66 66 ahora también agua en lata sparkling con y sin gas si todavía no tenés agua sparkling en tu casa pedí tu botellón al 11 24 66 66 ahora también agua en lata sparkling con y sin gas pero cuántas mansiones tiene Gualdor apareció con una muchísimas muchísimas cuál es la última que mostró la de nordelta no la de nordelta es verdad sí pero aclaró que la tiene hace 15 años esa la tenía con maxi lópez y ella cuando fue todo el tema de la cuota alimentaria te acuerdas que maxi le dejó de pagar de pasar la cuota y vino no tenía ni obra social creo que ya ni a la torre le tuvo que prestar plata para que le compre los medicamentos a los chicos quién la había prestó tenés razón hace muchísimo tiempo ella cuando se viene de europa con los chicos viene sin obra social maxi lópez le dejó de pasar plata le cortó todas las tarjetas y ya ni a la torre le había tenido que prestar plata para que le compre los medicamentos a uno de sus hijos porque estaba sin obra social eso maxi en su momento me meto en el túnel del tiempo eso de cortarle la tarjeta y todo fue un tema de bronca ella ya estaba con icardi y ella dice que no pero si ya debía estar con icardi la realidad es que lo de icardi no empezó por cuando ella se vino acá y él le dijo para mí eso empezó antes por lo menos el coqueteo el amor o la declaración de amor de la guanda ahora es cierto que me acuerdo en esos tiempos guanda lloraba me acuerdo haberlo leído visto en la tele no sé lloraba por las infidelidades de maxi un poco como que era su su hombro donde respaldarse y caro de y medio que empezó así sí 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 porque mauro era como más joven y había ingresado al club que estaba maxi y era muy normal que los más grandes como que reciban a los más jóvenes que entraban a jugar al club y así es que se arma una especie de amistad dentro del club que no es que son amigos pero sí bueno todos existen los jugadores claro empiezas a recibir al chico en tu casa como que maxi lo apadrinó un poquito a mauro ¿qué diferencia de edad tienen maxi y carmi? sí bastante diez años por lo menos él era chico ¿cuántos años tendría en ese momento? 19 18 no pero él llega a barcelona él lo conoce en barcelona a mauro porque mauro hizo las inferiores las juveniles del barça estaba en la masía y en ese entonces maxi lópez jugaba en el barcelona ¿por qué con la comilla jugaba mal? no es mal porque te parece mal jugador mucha comilla hoy estás malo jugaba más o menos demasiado generoso el fútbol como para que haya jugado en el barcelona pero muy bien no estoy diciendo el barcelona no te va a tener si piensas que sos un desastre lo dudo que te tengas si piensas que sos un desastre de barcelona a ver el barça lo compra lo compra después de una gran actuación de maxi lópez en la cancha de boca que le pegó un baile bárbaro a todo boca ahí me parece que lo fichó el barcelona pero la verdad no estoy diciendo que sea malo pero para el barcelona me parece que no de hecho jugó poco y nada jugó poco tiempo jugó poco tiempo creo que si junta 15 partidos en el barça es un montón me parece que a maxi le gustaba mucho la joda le gustaban mucho las mujeres la joda la fiesta entonces no colaboraba por ahí era una persona que estaba a entrenar mucho más para tener un rendimiento que se destaque bueno cuando maxi hizo ese pequeño paso por el barça Mauro estaba en las juveniles y bueno por el hecho de ser argentino de ser jovencito de por ahí encontrarse solo maxi como que lo adoptó lo acobijó y se ve que con las infidelidades de maxi wanda estaría como apañándose con esta crea chico porque era un chiquito de 19 años y él creo haber leído mira ahora me estoy acordando que era como que él no entendía como la podían engañar a esta divina él la tenía allá arriba wanda bueno pues casi que la engaña no sé que no entendía bueno a ver pero eso fue mucho tiempo después tanto tanto no sé si no lo entendió la verdad pero bueno esa casa yo te cuento de afuera está como una esquina la casa ese es un barrio privado ahí en el tigre que se llama santa bárbara bastante tranquila casa para wanda digo no 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 es a ver de afuera no es tan linda o sea cuando la ves de afuera en la esquina no es tan linda de atrás es mucho más grande claro y es bien bien moderna es bien moderna es bien moderna miren lo que es el living todo con esos ventanales con iluminación en general todas las casas de estos barrios tienen esos ventanales si vas por la calle en realidad si vas por la calle principal no ves tanto es como un fuerte gigante de cemento si vas por atrás que es donde está la laguna y vas en el kayak claro la casa es toda de vidrio y tiene un jardín importante le hicieron un lindo muelle pero en comparación con la mansión de milán por ejemplo yo noto que acá es una casa que tiene esos 15 años que dice porque bueno aparte será porque será por mi hija arquitecta que veo todas las casas que ellos hacen te das recuenta cuando la casa tiene más años habrá sido muy moderna para esa época pero por ahí ahora no yo sé que wanda había estado viendo casas en otros barrios de nordelta por ahí quiere seguir invirtiendo viste que ella tiene varios departamentos en yato y compró el que vivía luciana salasal que alquilaba no 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 mira unos cuernos muy bien como te diría muy bien capitalizados si muy bien capitalizados unos cuernos bien capitalizados tiene que escribir el libro si como capitalizar tus cuernos totalmente no te parece si lo compré reyes y mauro mauro con los cuernos de la china le dejó todo a wanda viste mira vos como capitalizarlos que ya le dimos hasta el título del libro firmado wanda bueno muy bien service reparación y mantenimiento de portones jm portones acompaña tu seguridad al entrar y salir con tu vehículo titi servicio de urgencia a las 24 horas web jmportones.com.ar mira lo vemos jm portones sabemos como ayudarte service reparación automatización reformas y mantenimiento de portones jm portones te brinda seguridad y confort a tu hogar comercio empresa e industria 1163 56 33 27 seguimos en el mes del padre que hoy tiene para vos las zapatillas más resistentes y duraderas a precios únicos entra en la web y elegí en 3 y 6 cuotas sin interés con importantes descuentos para papá titi kioshi cuenta con diseños modernos y tecnología kionit en cada una de sus zapatillas camina junto a kioshi y llega a todos lados www.kioshifootwear.com.ar mira lo vemos 1, 2, 3, 4 y no lo dudes y animate a renovar tu casa tu oficina con señor pisos especialistas en pisos de micro cemento de alta resistencia alto tránsito adhiere a cualquier superficie no hay que levantar el piso existente titi comunicate con señor pisos al 11, 41, 65, 88, 17 mira lo vemos animate a renovar sin obra con señor pisos especialista en pisos de micro cemento industriales hormigones y pulidos así puede quedar tu casa cocina, baño oficina y pileta 11, 41, 65, 88, 17 señor pisos no, yo estoy preparando acá los platos porque ay chicos vengan porque esto es algo de locos de locos y el glaseado es muy sencillo azúcar impalpable le vas a poner un poquito de leche ¿qué le estás a hacer? no te puedo creer por favor permiso acá hay un nivel orgásmico ay que olorcito por favor es espectacular esto chicos qué rico este es el mío este es el que me habías prometido para mí ay que rico ay ¿cómo lo servimos? ahora lo sirvo ¿me podés servir alguno? ahora te sirvo si querés podés probar este si lo podés probar por allá o por ahí en la mesa si querés el catering de seco esto es impresionante esto nos erotiza claro nos erotizan todos estos perdón quiero saber cómo se saca esto de la fuente siempre poniéndome el aprieto Yushi tan linda que es ¿se puede llegar a sacar o no? se puede se puede a ver o hay que esperar a que se saca bien para mí Yushito siente que estás al máximo y te pide más claro porque aparte le puse una parte para que no pase esto pero Yushito quiere que se quede bueno mientras que va sacando te voy diciendo que mañana vamos a estar acá esperándote a las 10 de la mañana por Ciudad Magazine en empezar el día con todo el equipo así es Titi Titi venís mañana todos vienen coche facu y todo ay lo pudiste ay mirá la ternura mirá la ternura me llame la terneza mirá la terneza mirá el olor que tiene mirá el humito mirá lo que es esto un osito de peluche de taiwán que maravilla tomá que rico chicos se prenden con esto no no más platos más platos mirá sacame para acá armame una bandejita Sammy dale armame la bandejita vos lo tenés que hacer cuando está frío ¿no? si porque esto quema pero como la gran siete mirá que hermosura esa amiga pero lo vamos a comer igual desarmado por supuesto no no sabes más rico que rico esto a ver lo pruebo si por favor primero voy a agarrar esto a ver a ver como está yuyito no 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 está espectacular que rico amamos lo que cocina Sammy no se puede crear bueno señoras señores como les decía mañana vamos a estar acá por supuesto con todos ustedes 10 de la mañana empezar el día chicos ¿están para el cinnamon roll? bueno aplausos para Sammy aplausos para Sammy gracias Samita un placer nos vemos mañana gente gracias gracias por estar siempre gracias gracias y y y y y y y y y Gracias por ver el video.